El reencuentro de Sebastián Yatra y Tienestúesil se confirma. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Sería el día sábado que Tienestúesil y Sebastián Yatra se volverían a ver cara a cara en el casamiento de Stacey Royman y Ricky Montaner. Y pese a que accedieron al lugar de celebración por separado, se encenderon las alarmas de una posible reconciliación. Aunque esto último realmente deja bastante duda. La información es muy escueta. Por un lado dicen que estarían nuevamente juntos, pero que habrían llegado separados. El acompañado por una persona de seguridad, contaría el cronista Rafa Yuli. Esa es la versión que pudimos recabar porque acá es todo muy a cuenta gotas. Añadiría el periodista, en clara alusión al hermetismo destacado por la celebración del matrimonio de Steffi y Ricky. Puesto anteriormente a la famosa boda, se había dado bastantes pistas sobre una reunión entre los cantantes. Yatra está en el país y hay imágenes de que, al menos como amigos o como lo que quieran, haber visitado la casa de su ex Tini. Esto por los Instagram Stories que compartirían ambos, dejando ver el mismo techo ahí. Puesto que Sebastián Yatra, apenas llegando a Argentina, compartiría a través de Stories de Instagram su gran llegada. Al igual que con la foto los seguidores rápidamente compararían posteos de Tini y Yatra, dejando ver que estaban en el mismo lugar. Y aunque esto pueda sonar poco convincente, no la primera vez que están juntos en el mismo techo. O al menos después de su separación, puesto que después estarían en Miami. O incluso se les vio en fiestas y con algunos fanáticos suyos, además de algunos eventos como el Coca-Cola Music Experience. Y aunque es cierto que en su momento la separación de ambos, daría bastante de que hablar. Y sobre todo, entristecería el corazón de millones de fans. Que soñaban a ver a Sebastián Yatra y Tini Stessel, la pareja perfecta del medio del espectáculo. Llegan incluso a casarse y en un futuro un tanto alejando tener hijos. Y aunque todavía se tiene la esperanza de algunos fanáticos, realmente la unión entre ambas estrellas de Nueva Cuenta se ve bastante distante. Ya que después de su separación, coinciden lugares como Miami e incluso con ciertos en los cuales, debido a los mismos, hospedarían en el mismo hotel. De esta manera confirmándose por la famosa Instagramer Juairu, que descubriría una serie de coincidencias entre los posteos del cantante de Tacones Rojos y la cantante de Maldita Foto. En aquella ocasión en Miami, la que más tomó fuerza fue la de un jacuzzi en el cual Tini se tomó una foto estando en traje de baño. Y que parecía ser exactamente el mismo, en el cual Sebastián Yatra se sacó sus postales. Y aunque claramente no se trata del mismo jacuzzi, se trata del mismo jacuzzi que tiene este dichoso hotel, en el cual finalmente se hospedarían. Pero volviendo con el caso de Stevie Roman y Ricky Montaner, en los posteos compartidos por sus amigos Leal de Ponce y Guayna, se pudo ver un poco más acerca de este reencuentro. Pues aunque en ningún momento se pudo ver que ambos interactuaran, el simple hecho de ser amigos entre los cuatro, es de una manera prácticamente inevitable que se vean la cara y hablen un poco acerca de la vida. Pues anteriormente los cantantes ya han mencionado que a pesar de su separación, realmente no terminaron mal. Simplemente antes de dañarse, y dañar cualquier cosa que tenía en su propio noviazgo, decidieron partir rumbos. Conservando todavía aquel amor que los unió, y que finalmente terminó por separarles, al ver que el mismo ya no era tan fuerte, y que sus carreras de cierta manera se interfonían. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y de Dines Tuesel, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con ellos. Mi nombre es Karto, y nos estaremos viendo de nueva cuenta en el siguiente video de esta manera. Hasta luego. Chau.